Centro de Formación Litúrgica Cefolit Con intención de dar relevancia a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia emitida por el Concilio Vaticano II hace 10 años, a los 50 años de la promulgación de esta Constitución por iniciativa de algunos sacerdotes y de don Víctor Sánchez, de su arzobispo se fundó en la diócesis de Puebla un centro de formación litúrgica pretendiendo que nuestros laicos se formaran en la teología litúrgica para que Cristo en nuestras parroquias sea celebrado con dignidad Historia El 4 de diciembre de 1963, en la tercera sesión pública que ponía punto final al segundo periodo del Concilio Vaticano II El secretario Padre Felici, tras leer sumariamente la redacción definitiva de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosántum Concilium, preguntó a los miembros presentes en el aula conciliar ¿Os agrada a vosotros, Padres, la Constitución sobre Sagrada Liturgia tal como ha sido leída? Enseguida se procedió a la votación con un exitoso resultado 2.147 plache y 4 non-plache Después, el Papa Pablo VI procedió a la aprobación del documento conciliar 60 años después, Sacrosántum Concilium sigue siendo nuestra carta magna de la liturgia que tiene como punto de inicio de una reforma que se propone como objetivo devolver a la celebración el sentido más profundo para que con los ritos y con los gestos se manifieste más claramente el fin del culto cristiano la gloria de Dios y la santificación de los hombres Hace 10 años cumplíamos el 50 aniversario de la promulgación de la Constitución sobre la Sacrosántum Concilium Entonces organizamos una semana de formación litúrgica en el Templo de San Juan Evangelista Al término de esa semana se propuso comenzar este centro de formación litúrgica, CEFOLIT Comenzamos con unos 140 alumnos más o menos y en ese momento estábamos 6 sacerdotes para iniciar el proyecto El primer CEFOLIT a nivel nacional en fundarse fue este No solamente como un lugar donde se dieran algunos cursos sobre liturgia sino digamos como un estudio ya más sistemático, gradual de la Sagrada Liturgia Aquí comenzamos con el entusiasmo y la alegría y sobre todo, como siempre, el optimismo de los laicos Oferta de estudio El Centro de Formación Litúrgica ofrece estudio de teología, antropología y pastoral al servicio de la Iglesia por medio de diplomados respaldados por la Sociedad de Liturgistas de México Aquí en el CEFOLIT trabajamos con el programa de SOMELIT y este programa se encuentra estructurado de la siguiente manera Un año, el Diplomado Básico Al término del Diplomado Básico, los alumnos presentan un examen y pasan al nivel medio El nivel medio es muy extenso, consta de 3 años, 2 libros por cada año Cuando concluyen sus 3 años del Diplomado Medio, presentan un examen para el Diplomado Superior Toda esta oferta se ofrece a los laicos, religiosos y religiosas para que Cristo sea celebrado Relevancia de estudio Muchas veces prestamos un servicio, un ministerio en nuestras parroquias Y desconocemos el gran misterio que se vive en cada sacramento Se trata de que todos los que asistan a la celebración tengan conocimiento de lo que ahí sucede De lo que los signos significan y de lo que las palabras expresan Y hoy pues con estos libros es con los que trabajamos Consideramos son textos con suficiente fundamento científico, teológico, pastoral e histórico Testimonios Llevo 10 años en el Cefolito Empecé con mucho ánimo, mucho entusiasmo Porque tenía un deseo muy grande de conocer acerca de cómo se hacen las celebraciones de manera correcta Son cosas que a veces aunque las hacemos no sabemos cómo ni por qué se realizan Que en cambio ya estando aquí conocemos las bases principales De qué manera se llegan a realizar Y para dar un servicio mejor Son muy amplios los estudios Muy bellos y pues de mucha ayuda para toda nuestra fe Principalmente tener muy claro el misterio pascual de Cristo Ya una vez que te empiezas a acercar a conocer las cosas de Dios Ya las bendiciones te llegan de inmediato Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poner en práctica todos mis conocimientos Todo lo que aquí he aprendido, el hecho de descubrir la realidad de lo que es la Eucaristía Eso me hace disfrutarla y compartirla Yo les invitaría que se animen a formarse o a renovar la formación que ya tienen También hacemos extensa la invitación a las casas de formación religiosa de nuestra arquidiócesis Y a todos los que tengan buena voluntad Serán bienvenidos a nuestro centro de formación litúrgica Se encuentra en la parroquia de Guadalupe Volcanes Aquí en la 17 Sur y 35 Poniente Tenemos maestros muy capacitados Este centro es el único reconocido a nivel arquidiócesis El Papa Francisco hace unos dos años emitió aquel hermoso documento sobre liturgia De Siderio de Sideravi Donde nos invita a formarnos en la celebración digna de la liturgia A valorar la belleza de la celebración Las puertas están abiertas para todos quienes desean conocer, vivir y amar más la liturgia Quienes deseen pregustar de la liturgia celestial aquí en la tierra Aquí los esperamos con los brazos abiertos ¡Deseo vivir!